A unos cuantos segundos de llegar De llegar a este pueblo que se llama el Valle de Zaragoza Famoso por su venta de sandías, de calabaza Y de algunas otras frutas que aquí mismo producen los habitantes de este pueblo Y de algunas otras frutas Pues así es el Valle de Zaragoza También venden pescado porque aquí tienen un río Si no me equivoco es el río Conchos Y pues produce mucho pescado Bueno pues aquí tienen el video Esos amigos que nos lo habían pedido Acerca del Valle de Zaragoza Muchas gracias, nos vemos Los invito a que le den like y a que se suscriban a mi canal Bye